Let's go 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 Les digo bye 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 Les digo bye 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 Carrascal, Carrascal, qué bonita serenata Gritando por la calle en Batawa Se gastan el vino, lo que les dan pa' bocatas Les dejo con la cara de estar oliendo mierda En España nadie copia, solo imitan Y como quieren play, los rappers hacen humoristas No tuvo nuestro respeto nunca al público, yo Por eso Dimanche es único, wow ¡Mátalo! Bufilas dilatadas, mandíbulas batientes Aprietan los dientes con risas enlatadas Pastillas ovaladas, el parking caliente ¿Qué quieres o qué tienes? ¿No te has comido nada? Domingo de pedrada, etapa, subwoofer No duermen desde el viernes, se duerme la garganta Subidas, bajadas, pelos de colores Picolos, controles, caras desencajadas Pupilas dilatadas, mandíbulas batientes Aprietan los dientes con risas enlatadas Pastillas ovaladas, el parking caliente ¿Qué quieres o qué tienes? ¿No te has comido nada? Domingo de pedrada, etapa, subwoofer No duermen desde el viernes, se duerme la garganta Subidas, bajadas, pelos de colores Picolos, controles, caras desencajadas Música 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 Le digo a River Derchi como te dijo tu ex La saco a cenar New Orleans en Calle Pez Me acaban sudando la polla de 10 en 10 Me acaban sacando a hombros por hacerlo bien Menos comercial que tu vermelanos porum Les lleno de sabios la sala, de hecho ni es el forum Les lleno de ganas de tener detalles con su mujer No elegiste brillo, pero lo debo mantener Música 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 Gracias por ver el video.